Música Aprendices, tecnólogos de producción de multimedia y demás formaciones que tienen que ver con la edición de audio Bienvenidos al quinto tutorial de Adobe Audition En este tutorial vamos a producir con la muestra que venimos trabajando Un spot muy corto o una cuña radial Escuchemos lo que tenemos grabado y que le hemos aplicado efectos en los anteriores videos Cuarto será Short Film Festival, un evento que premie el talento de los grandes Para eso oprimimos en el teclado la tecla 0 Al hacerlo, Adobe Audition nos va a mostrar una opción de nueva sesión multipista Desde que empezamos hasta este video, solo hemos venido trabajando edición destructiva en pista normal de Adobe Ahora vamos a trabajar edición no destructiva en la multipista Le damos el nombre que queremos que sea Sesión Spot Cena Buscamos donde se va a guardar En este caso en la carpeta que ya he seleccionado con anterioridad Tutorial es Adobe Audition Selecciono la carpeta y le digo sí 4400, recuerden que es la configuración para audio de CD La profundidad de bits 16 y estéreo Aceptar Y en este momento Adobe me permite ya una opción de más tracks Exactamente más de 100 tiene la versión Adobe Audition 2017 Creería que alrededor de 125, esos eran los que alcancé a contar en la versión 1.0 Pasar lo que tengo en el árbol de archivos a la vista multipista es muy sencillo Solo basta con ubicarnos sobre el archivo, clic izquierdo, sostenido y arrastrar hasta donde yo desee que quede Con el scroll del mouse amplío o contraigo la vista en multipista Y con clic derecho manipulo hacia arriba, hacia abajo, hacia el centro, hacia el lado que yo quiera La versión Adobe Audition después de las CS Incorporó esta herramienta que permite al volumen que ya tiene la pista darle una ganancia máxima En las otras versiones de Adobe, Adobe traía el volumen máximo ahí Y no podíamos hacer nada Adobe en esta versión, en estas dos últimas versiones Entendiendo que a veces se graba muy bajo y necesitamos crear planos Decidió incorporar esta maravillosa herramienta que permite a la ganancia de la voz Aumentarle mucho más en el proceso de edición Cuarto será chop Sin embargo es recomendable no abusar Y lo aconsejable es que cada punto que se cree se puede borrar Dándole clic, suprimiendolo Les decía que lo aconsejable es subirlo hasta donde yo lo he hecho Esto ya ha sido probado con anterioridad Ya hemos hecho las diversas pruebas para poderle decir Que ahí sonará perfecto y será acorde a lo que queremos lograr Cuarto será chop En el proceso de edición y montaje de una publicidad En este caso de un producto de audio Juega un papel importante el tipo de cortina musical que nosotros seleccionemos La pista de audio que acompañará la voz Será la encargada de darle vida Para eso yo voy a visitar una galería de cortinas que ya tengo seleccionadas con anterioridad Voy a buscar dentro de la que creo que se ajusta alguna Seleccionar la cortina es más del 60% de la producción Porque una cortina excelente le dará vida a nuestra producción Por eso tiene que ir acorde a la velocidad con la que se grabó Y acorde a la entonación, el estilo de ánimo que quiere transmitirse con la publicidad Cuarto será short film festival Un evento que premie el talento de los grandes Aunque es buena, sin embargo no se ajusta a lo que estoy buscando Vamos a seguir mirando que nos encontramos en esta carpeta Que tiene muchas cortinas Vamos a seleccionar todas las happy El objetivo es encontrar una que se ajuste a esa voz Esa me gusta, tiene bastante movimiento y es pegajosa Cuarto será short Bien, parece que se ajusta Cuarto será short film festival Un evento que premie el talento de los grandes Me gusta, me gusta lo que acabamos de hacer Jugamos un poco con Adobe Audition Cuando nosotros estamos editando básicamente lo que hacemos es jugar Poner a volar nuestra imaginación para obtener productos novedosos Lo que hice simplemente fue copiar la primera parte seleccionándola Con clic izquierdo sostenido Control C en el teclado como cuando estamos copiando en un Word Y Control V cuando estamos pegando en un Word Vamos a darle un efecto telefónico a esta segunda parte Cuarto será short Para eso nos venimos a efectos Y en efectos buscamos amplitud y compresión Dentro de amplitud y compresión venimos a compresor multibanda Y en compresor multibanda seleccionamos juguete Juguete nos va a dar ese sonido telefónico en la voz Cuarto será short film festival Le damos a aceptar y listo Ya lo tenemos modificado ¿Para qué? Para que cuando lo pongamos aquí En su computador ustedes van a poder dividir el clip de dos formas Con esta herramienta cuchilla que Adobe Audition tiene ahí Nuevamente acá O si no Con el comando Control K El comando Control K lo que permite es dividir una vez lo que se vaya a necesitar Y luego con clic derecho sostenido lo movemos hasta donde lo necesitemos Cuarto será short film festival Cuarto será short film festival Un evento Cuarto será short film festival Esto lo puedo yo expandir porque Adobe Audition me ofrece esa posibilidad De que si recorte antes yo pueda seguirlo haciendo Simplemente donde quede me ubico al final Y cuando cambie el puntero de inserción Puedo alargar Un festival Cuarto será short film festival Un evento Cuarto será short film festival Vamos a buscar otro Me gusta ese repique Que aparece ahí Inicio Y lo que hago para bajar el volumen Es crear un punto No les había explicado que podemos manipular el volumen de Adobe Audition Simplemente con crear un punto tal cual como se hace en Premiere Creamos un punto Con la herramienta pluma de Premiere Aquí simplemente es con esto Creamos un punto Cuarto será short film Y el volumen baja hasta donde necesitamos Para que lo que protagonice Sea la información que transmitimos con nuestra voz Y no la cortina musical A veces se cometen errores cuando estamos produciendo piezas comunicativas Y es que le colocamos de fondo una canción que está de moda Entonces el oído de la persona Se va a atararear la canción que está de moda Y se olvida de lo que realmente queremos comunicar Y ese es un error común en los comerciantes Púgame la canción de moda Para que mi publicidad suene bien Y se escuche bonito Y resulta que estamos haciendo que la gente preste atención A la canción de moda Pero se olvide de lo importante Y lo esencial Que es la información que transmite a través de la voz De el negocio Podemos aplicarle también efectos A nuestra pieza de audio Para que quede de una forma más creativa Vamos a buscar en este caso Un disparo de una cámara fotográfica Porque el cuarto será short film festival También trabaja Lo que es fotografía Este no es de cámara fotográfica Este sí es de cámara fotográfica Aunque lo tengo una vez Ese efecto de cámara fotográfica Y yo quiero ubicarlo en la parte superior ¿Cómo hago? Con control A en el teclado Selecciono todo Y un clic izquierdo Clic derecho sostenido Lo hago Para poder crear el espacio Donde va a ir el disparo de la cámara Lo que hago es duplicarlo Control C y Control V Y ponerlo muy cerca Para que se escuche Este ya no me sirve Entonces lo voy a eliminar Para eso Divido con Control C en sus teclados Un evento que premie Un evento que premie Un evento que premie El talento de los grandes Un evento que premia El talento de los grandes Un evento que premie El talento de los grandes Y le subimos el volumen Y luego lo disminuimos Para que baje Para que la caída de volumen Sea agradable y suave Cuartos en achor De film festival Cuartos en achor De film festival Un evento que premie El talento de film festival Cuartos en achor De film festival El efecto de las cámaras Lo podemos colocar Más cerca A la terminación De la pieza de audio Y esta también Lo que hacemos Simplemente es seleccionar Lo que deseamos Mover al tiempo Y correrlo Correr Festival Un evento que premie El talento de los grandes De los grandes Entonces lo que podemos Hacer aquí Es esto Copiar Dentro de los grandes Grande Copiar la parte grande La dividimos Control C Control V Control V Unas dos Tres veces Y vamos a jugar Con los niveles De volúmenes Este puede ser al centro Este puede ser Al 25% Y escuchemos Como suena Los grandes Control A Nuevamente Para crear un espacio Para que me quede Mejor ubicada Esta Y la pego Otra vez Como la tengo En el portapapeles Simplemente Venimos bajándole Volúmenes Para que Ya Caiga Grandes Este cuadro Que aparece En cada una De las piezas Es para poder Nosotros manipular El volumen De una forma Artística Si le damos así Aparece Desaparece De forma lineal Con los valores O si yo quiero Lo puedo hacer De esta forma Para exportar Todo eso Que hemos hecho Es sencillo Simplemente Le damos en archivo Exportar Mezcla multipista Sesión completa Aquí buscamos El lugar Donde se va A guardar En este caso Le podemos decir Spot cena Borramos sesión Le quitamos mezcla Y todo lo que Teníamos En múltiples pedazos Adobe Audition A través de este proceso Lo va a convertir En uno Importante Que lo guardemos Como formato MP3 Música comprimida De excelente calidad O Depende Si sus clientes Les piden En otro tipo De formato Adobe Audition Ahí también Nos muestra Las posibilidades De formatos Que hay Entonces Como quedó Cuarto Será short Filmfest Recuerden Que les expliqué Que lo que sobraba Lo podíamos eliminar Con clic izquierdo Sostenido Y suprimir Ahora le vamos A aplicar El efecto Amplitud Y compresión Procesamiento Dinámico A esta pista Para eso Recuerden Que les dije Que era necesario Bajar el Nivel de volumen Pero no lo voy a hacer Manual Sino lo voy a hacer De forma Numérica Los valores Negativos Disminuyen Y los valores Positivos Aumentan Vamos a Disminuirle En 5 decibeles El volumen Y vamos a Venir a Efectos Amplitud Y compresión Procesamiento Dinámico Para tratar De nivelar Los picos Miren como Esta vez Si significativamente Los nivelo Con control Z Hacia atrás Y control Y Hacia adelante Después de ahí Simplemente Si le Disminuí 5 Le aumento 4 Esa es la forma Que yo Le aumento Para que el nivel De volumen Sea parejo Y no me vaya A saturar Cuartos en Short Film Festival Un evento Que premie El talento De los grandes Solo resta Darle Control S En el teclado Para que guardemos Y se aplique Ese cambio Así de sencillo Nosotros podemos Producir Un spot El límite Es Su creatividad Tenemos Spot Cena Que sonaría Desaforón Cuartos en Short Film Festival Un evento Que premie El talento De los grandes Vamos cumpliendo Con los objetivos De esta serie De 6 tutoriales De Adobe Audition Que era Producir Un spot En el siguiente Video tutorial Vamos a dar Un paseo General Para conocer Cada una De las herramientas Y ventajas Que nos ofrece Adobe Audition En esta versión CC 2017 Les habló Johnny Nieto Rojas ¡Suscríbete al canal!